Yo vine a este mundo a amar a las mujeres, por eso yo no quiero que nadie las critique, si no las valoramos esto causa dolor, mira que son tan bellas, mira que son divinas, el tesoro valioso que Dios nos regaló. Él es un agricultor que le encanta cantar por hobby y un día llegó a mi kiosco, me dice Luceli, tengo mis canciones grabadas, ¿cómo las puedo promocionar por internet? Yo me dedico acá en la finca a la agricultura, trabajo, administro el café y varios cultivos, como el frijol y habichuelas, hay muchas cuestiones que me resultan por ahí. Aprovechando las actividades y los cursos que damos acá, entonces hizo primero el taller de redes sociales y ahí vimos la oportunidad de que subiera sus canciones en YouTube. Doña Luceli me invitó a un curso de Agronet en el kiosco. Vio la importancia de este curso para aprovechar los recursos que tenemos en nuestra vereda. Lo bueno que miré del kiosco fue del Ministerio de Agricultura, los créditos para las ayudas que le hacen al campesino. Había ayudas de 600 mil y 800 mil y de un millón de pesos para el que estaba cultivando, inclusive se le prestaban plata, se le presta plata hasta el que no tenga tierra para pagar en arrendos, también tierras para arrendar, para cultivar. Yo no sabía nada de eso y entonces fue donde yo me di cuenta de que ya se trataba y ahí fue donde yo me fui basando cómo se hace, de qué consisten los negocios y todo con lo que produce. Yo en el kiosco yo miré, con eso me ayudó mucho, con eso hice una solicitud de préstamo y ya está por llegarme y ya está probado y con eso me ha ido muy bien. Aprendí a que lo que saque, que sea el grano bueno, fresco, para tener buena venta, que eso es mucho adelanto para la persona que no conoce nada de cultivo. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. ¡Gracias por ver el video!